Bueno, agradecida por la invitación a participar en este encuentro virtual yo en honor a la verdad debo hacer en primer lugar una confesión y es el hecho de que a mí a veces participar en foros me resulta un poquito incómodo porque yo tengo la impresión de que las personas esperan de mí respuestas que yo soy incapaz de dar porque yo tengo preguntas entonces vengo ante ustedes primero haciendo esa confesión y con muchísima humildad invitada por el Partido Comunista de Venezuela y la Alianza Popular perdón, la Alternativa Popular Revolucionaria pues vengo ante ustedes con la convicción de que el encuentro popular el encuentro revolucionario bolivariano y chavista siempre nos reúna en un proceso de transformación social para la construcción del socialismo yo siento a veces que vivimos tiempos en los que en ocasiones me pareciera que la revolución o el socialismo mejor dicho la convocatoria a una revolución como transformación profunda hacia el socialismo pues a veces parece que nos quieren decir que se trató de una ilusión personal o particular y no un llamado nacional o una urgencia mundial entonces se escuchan algunos discursos en los que pues pareciera que fue que unos radicales como nos llaman a los chavistas ahora ay que radical eres pues parece que nos volvimos locos un día y teniendo mucha temeridad nos propusimos la expectativa personal de transitar al socialismo a través de un proceso de revolución con las condiciones establecidas por el liderazgo de Hugo Chávez desde el libro azul hasta el plan de la patria y además que se nos convocó a votar por el socialismo vale decir entonces en el momento que yo recibía el mensaje en el que pues me convocaban a participar o me invitaban mejor dicho me invitaban a participar en este espacio me sugirieron como tema exponer la guerra mediática y las redes sociales y yo me voy a permitir como es mi hábito hacer lo que considero necesario cualquiera de ustedes puede tiene la libertad de leer que yo voy a hacer lo que me da la gana y voy a reformular el tema para compartir con ustedes una serie de opiniones que son muy personales y que considero fundamentales para entender el contexto de tal guerra mediática que se da en distintos canales no solamente es a través de las redes sociales sino que podemos hablar de radio televisión prensa internet etcétera y lo primero es precisar que esta guerra no es mediática se trata de una lucha de clases entonces es mucho más amplio que una guerra mediática porque en todo proceso de la comunicación tanto la que recibimos como la emitimos debemos hacer las preguntas esenciales quienes comunican que comunican cual es el mensaje que comunican cual es la importancia de ese mensaje porque es importante ese mensaje y este proceso de interrogación a los mensajes que recibimos que aparenta ser muy básico entraña revelaciones profundamente políticas porque las respuestas a esas preguntas se concertan para señalar cuáles son los intereses políticos y cuáles son sus metas en este sentido desde mi punto de vista una comunicación revolucionaria debe responder a tres principios fundamentales en primer lugar conciencia de clases saber y enunciar con absoluta claridad que la comunicación responde a los intereses del proletariado en contraposición franca a los intereses de la burguesía ahí no hay conciliación posible en la comunicación revolucionaria al menos no desde mi punto de vista en segundo lugar el antifascismo y en tercer lugar el antiimperialismo porque una comunicación política que es desclasada es propaganda que termina tributando tarde o temprano para el sistema capitalista no solo en su estado primitivo o el más obvio al menos que ha sido resumida en aquella frase famosa que reza que desde que se inventó la imprenta la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta sino que se debe reconocer que el sistema capitalista ha generado y ha desarrollado mecanismos ideológicos por un lado pero también de distracción y de alienación que confluyen que se superponen algunos de estos mecanismos son muy evidentes como por ejemplo es el caso de la farándula o el cotilleo de lo más media el chisme el rumor etcétera y otros pues son menos evidentes que eso que puede ser por ejemplo el debate de lo que a nadie le importa que no afecta la vida de nadie pero que desde los medios de comunicación o desde los influenciadores de opinión se le otorga un peso a ese tema que le es impropio que es ilusorio y al cual se le da una amplísima difusión en el espectro de la esfera pública entonces a veces esa agenda de distracciones también tiene cercanías con los políticos con los temas de lo que se habla y de lo que no se habla en la esfera política esto por ejemplo resulta muy útil en democracias liberales o en sistemas que se autodenominan democráticos liberales para hacerle creer a las personas que la influencia de sus opiniones puede generar ciertos procesos de perfeccionamiento del sistema político y entonces a veces ellos conceden pequeñas victorias a ciertas causas y así creemos que si nos agrupamos en causas diversas y en banderas múltiples pero cada vez más atomizadas y cada vez más divididas a la larga pudiéramos hacer alguna transformación social entonces nos hacen creer a las personas que nuestros problemas individuales corresponden al interés de una comunidad reducida y no que es una agresión del sistema capitalista en un campo más amplio que es el campo de lo social por esto yo insisto y considero que es inaplazable comprender que esto es una lucha de clases y que todas esas causas por las que luchamos que están atomizadas que son dispersas pues no son otra cosa que expresiones en contra de la forma de agresión particular que recibimos del sistema capitalista y que debemos dar es una lucha mucho más amplia ¿no? entonces esto me hizo recordar cuando yo estaba cuando yo estaba haciendo como las puntualizaciones para tener esta conversación con ustedes este me me planteaba el tema del fascismo ¿no? como uno de estos principios de la comunicación revolucionaria y creo que es una agenda que los movimientos sociales debemos tomar luego de la segunda guerra mundial ya Bertolt Brecht nos advertía que no estuviéramos contentos con la derrota del fascismo porque y abro cita aunque el mundo se haya puesto en contra del bastardo la puta que la parió está caliente todavía ¿no? entonces yo considero que los movimientos sociales y los militantes revolucionarios debemos estar atentos y alertas sobre el avance del fascismo tal y como además en el pasado antes de la segunda guerra mundial en los encuentros del comunismo internacional este se alertaba a la clase obrera y trabajadora porque una comunicación popular y revolucionaria debe informar y debe poner a través de todos los canales de comunicación que a nivel mundial se está registrando un crecimiento de la actividad de los grupos fascistas o de grupos fascismo fílicos que pues han logrado más o menos cierto grado de desarrollo y de alcance dentro de las sociedades y hablo de sociedades tanto latinoamericanas como sociedades europeas o lo vimos más recientemente con la era Trump o más abiertamente con la era Trump y más simulado con la era Biden lo vemos en el imperialismo norteamericano en Venezuela hemos visto las pausas del fascismo y yo coincido con varios autores que exponen que el fascismo es una reacción virulenta de la burguesía antes de la segunda guerra mundial en el decimotercer pleno del comité ejecutivo de la internacional comunista se definió al fascismo como una dictadura terrorista bueno el fascismo en el poder estamos hablando del fascismo en Italia en Alemania se definió entonces que era una dictadura terrorista de los sectores más reaccionarios chauvinistas e imperialistas del capital financiero entonces estos peligros que estamos viendo estas reacciones virulentas del capital financiero están latentes el día de hoy y yo considero que la comunicación revolucionaria de los movimientos sociales y de la militancia revolucionaria no se está conceptualizando de manera adecuada a través de los distintos canales de comunicación ya sea esta comunicación ciudadana sea esta comunicación pública y mucho menos podríamos esperar la de la privada porque ellos van a atentar contra sus intereses pero si estamos viendo un avance en la toma del poder de sectores profundamente reaccionarios y lo vimos en el caso de Jair Bolsonaro en Brasil por poner un ejemplo cercano la frontera a lo interno y a pesar de que como acabo de decir los venezolanos y las venezolanas conocemos la agresividad y los peligros del fascismo la posibilidad de que estos sectores tomen el poder por la vía violenta o no se mantienen latentes porque a estos sectores se les permite participar en elecciones y peor aún estos peligros se perpetúan por la falta de efectividad de la acción de la justicia o también por la imposibilidad de establecer unos mecanismos que garanticen a la república y que garanticen al pueblo de Venezuela que no va a haber reincidencia de los delitos cometidos en contra de su estabilidad o que garanticen la reparación de las víctimas incluso esto aplica a la lucha contra el bloqueo criminal que impusieron Estados Unidos y la Unión Europea contra nuestro país porque hoy los venezolanos pues no tenemos garantías de ningún tipo de que vamos a ser reparados por los delitos y las lesiones que se han promovido en contra de nuestra nación ni podemos creer honestamente que los con nacionales que han auspiciado que han promovido esta arquitectura de sanciones sean procesados y juzgados por las por los daños que han causado a la patria ¿no? entonces la indulgencia con el fascismo además de ser inaceptable porque es inaceptable implica peligros graves contra nuestra nación y mucho más cuando el fascismo criollo actúa como un brazo político y local del imperialismo norteamericano y ese es el tercer punto del que hablaba ¿no? del antiimperialismo vamos a vernos en un espejo basta retrotraernos 40 años para observar como el imperialismo norteamericano agredió la experiencia socialista en Afganistán y contrastarlo con el país que queda hoy para alejarnos ¿no? para ver los riesgos temerarios que se corren y poner entonces las barbas en remojo porque la estrategia imperial en Afganistán inoculó grupos armados terroristas a los que alentó auspició entrenó para que actuaran en contra de la república democrática de Afganistán y posteriormente luego estos grupos pues se volvieron en contra de sus auspiciantes mantuvieron los últimos 20 años se mantuvieron en guerra dentro de Afganistán para que Estados Unidos después de 20 años no solo es que se retire de la guerra ¿verdad? sino que le deja el armamento al talibán para que repriman a la población que allí queda el imperialismo entonces ahí confiesa por la vía del hecho que no hablaba de democracia y que no le interesaba la libertad en Afganistán ni mucho menos las garantías de derechos humanos en el país sino que en realidad lo que le interesa es garantizar que ese territorio siga manteniéndose como su espacio de cultivo de la amapola un campo además que fue construido y custodiado por los propios soldados estadounidenses tal como han documentado los medios en Estados Unidos desde hace varios años para acá este es el contexto entonces o bueno este es un ejemplo del contexto de la guerra de la que estamos hablando y tales son desde mi punto de vista la serie de conceptos ineludibles que debemos reflexionar si queremos construir una comunicación con un cuerpo una comunicación revolucionaria porque hay muchos tipos de comunicación pero la que a nosotros nos interesaría es construir una comunicación para el socialismo con cuerpo conceptual de ideas políticas en los que la semántica edifique construya y no solo describa es decir no se limita solamente al adjetivo dicho esto pues ya casi sin voz y disculpen he perdido la práctica debo reafirmar que como movimiento popular venezolano revolucionario como movimiento popular bolivariano existe la urgencia de recuperar conceptos como el socialismo la revolución el antifascismo y el antineoliberalismo yo desde acá les envío un saludo les envío un abrazo y espero que esta participación les haya resultado útil hasta una próxima oportunidad conmigo